El mercado del seguro obligatorio de accidentes de tránsito se ha vuelto cada vez más competitivo. En 2021, diversos factores impactaron negativamente en nuestro market share. Además, una disminución de búsquedas de la categoría elevaron nuestros costos por clic y costos por adquisición. Y descubrimos que solo el 8% de nuestros clientes renovaban su SOAT MAFRE debido principalmente a no recibir sus pólizas a tiempo. Por ello, para mejorar la experiencia de nuestros clientes y mantener su preferencia, implementamos una estrategia innovadora para facilitar el proceso de renovación de su seguro SOAT. Con un flujo exclusivo para nuestros clientes, que utiliza los datos del contratante y del vehículo ingresados en la compra del año anterior, el sistema precarga la información, realiza una cotización y le muestra al usuario un precio más bajo. La estrategia se dividió en cuatro etapas. En la primera etapa, enviamos campañas por correo electrónico y mensajes de texto a clientes cercanos al periodo de renovación. En la segunda etapa, ampliamos el rango de impacto, incluyendo días después del vencimiento de la póliza, ya que descubrimos que 3 de cada 10 personas que manejaban lo hacían sin SOAT. En la tercera etapa, implementamos la opción de renovación automática con un descuento especial, lo que permitió a los clientes automatizar la compra para el próximo año y evitar olvidos. Por último, en la cuarta etapa, utilizamos el canal de WhatsApp para enviar recordatorios de renovación de SOAT y pólizas en línea a los clientes que realizan la compra. Los resultados al cierre del 2022 fueron sorprendentes. Gracias al flujo acortado, incrementamos el ratio de conversión de visita a venta en 16 puntos porcentuales, pasando de 13% a 29%. Sin esta estrategia, el CPA hubiera incrementado en 35% respecto al año anterior, pero dada su implementación sin inversión publicitaria, redujimos el CPA en 4%. Las ventas crecieron 19% respecto al año anterior. Incrementamos el ratio de renovación de clientes en 425%, pasando de 8% a 42%. Se afiliaron a la renovación automática 23.957 clientes, los cuales no tendrán que preocuparse por la compra de su SOAT el año siguiente y que generará un ingreso a la compañía de más de un millón de soles. Además, gracias al envío de pólizas a través de WhatsApp, disminuimos los reclamos por el contact center en 77%. El nuevo flujo de renovación de SOAT nos permite seguir cuidando a nuestros clientes con una mejor experiencia de servicio.